Hoy nos han traído las notas de la primera evaluación, incluyendo también el formulario y el comedor. Todo, 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 todo lo mejor. Así que estoy muy orgullosa, Laya, ¿eh? Sí. ¿Esta es la carta de los Reyes Magos de Laya? Mira. ¡Y tengo más! ¡Que tiene más! La segunda carta de Reyes Magos. No, no, hay más, hay más. Esto lo hice ayer. Y aquí están las suichas de inglés. Han venido con las mochilas cargadizas de todos los trabajos y de todas las tareas que les han dejado. Esto. Esto. Y nada más. Y tengo esta que le estoy haciendo. Dice que quiere hacer las cosas para después no tener tareas. ¡Horra! ¡Horra! ¿Te vais a merendar? ¡Sí! ¡Quiero una tortita! Con un sándwich con queso. Un sándwich con queso. Yo voy a abrir esto. Mirad la caja que tenemos aquí. Son todos zapatos que me van a venir súper bien porque justo necesitaban un cambio de calzado ahora con la llegada del invierno. Y fijaos qué maravilla porque son zapatitos de Biomecanics, Garbalín, Agatha y de la Praga que yo no lo sabía pero son el mismo grupo. Para que os hagáis idea, en el cumpleaños de Mía, de mi hijadita, que obviamente quiero lo mejor para ella. Y estuvimos pensando en un regalo por iniciativa propia nuestra. No sabíamos qué comprar y dijimos, mira, vamos a apostar por un regalo de calidad ahora que justo cumple el añito los primeros pasos. Y fuimos derechos a por Biomecanics. Subiré este vlog, voy con mucho retraso. Es de principios de octubre. Estas son para ti, Yulen. Son deportivas. Con Yulen, además, nos lo dijo la profesora en el colegio, lo ideal es que lleven velcro porque todavía no saben atarse los cordones y con 25 niños que tienen en el aula. Son para ti. Son de Biomecanics, ¿ves? Ay, y Ani, qué guapa estás, mi vida. Ani, qué guapa. Y a Aiden le está probando la ya. Me quito su estrola. Uy, chica. La pieza con sus giros, ella. Qué guapa. Mira, Cíder. Y aquí está con el trajecito para gimnasia rítmica. Hay más falta precisamente porque está en estas colares de fotografía. Hoy tengo gimnasia. Entonces, me vuelven loca. Los martes y jueves no, paro. Vamos a ir abriendo con un poco más de orden y así os voy enseñando. Aquí he puesto los zapatos de Biomecanics. Estos que son para Yulen, los botines. Por aquí están las deportivas para Iler y Ani. Una tiene en rosa y la otra tiene en azul marino Estos zapaticos en color marrón Que los cogí así Para poder combinarlos con todo Porque los veo como muy casual Que lo mismo pueden ir con algún vestidito Que con Gis como están ahora Estas de aquí, mírala ya reina, pruébatelas Que son Como las de Irati pero en color gris ¿Te gustan? Sí Y estas Que le cogí a Aymar A esto me refería con que Biomecanis es una casa De confianza, tiene la colaboración De la Asociación Española de Pediatría Y está avalada por el Instituto de Biomecánica De Valencia Tiene una apuesta muy fuerte en investigación y en desarrollo Y es fácil Encontrar que tipo de calzado es Sobre todo En tallas más chiquititas En bebé y primeros pasos Si os fijáis, este refuerzo Que tiene la zona de los talones Es para proporcionarles equilibrio y estabilidad Al mismo tiempo que favorece el crecimiento natural del pie Son súper flexibles Y 100% libres de cromo y de níquel Protegen tanto del calor como del frío Son transpirables Fáciles de poner y de quitar Y el hendido en U Que se repite el mismo patrón Para que no presione el tendón de Aquiles Y puedan mover el tobillo con libertad En fin Que si buscáis calzado ergonómico Y que se adapte a la evolución del pie Y a las diferentes necesidades de su caminar Biomecanics sin duda Vamos ahora con Garbalit Venga chicos, a ver si encontramos aquí Ah, sí Mira, hay una Esta es justa Hay una filosofía de Los niños tienen que ser niños Entonces hace calzado Cómodo Son muy guays, ¿no? ¿Te gustan? Sí, son bonitas Sí, pero ¡No! ¡Oye! Mira ¿Te gustan, Laia? Sí ¿Para una boda? Sí, son más eleganticas Las de Aymar ¡Hala! Bueno, estas directamente Me chiflan Tienen un aire retro Y aquí tienen que estar Las últimas de Aymar En un marrón camel Nos queda por enseñar Las de Agatha Luz de la Prada Laya E Irati Que tienen las mismas ¿Te gustan, Laia? Sí A Laia le gustan, seguro Porque con tantos colores Agatha Luz de la Prada Ya sabéis que es una diseñadora Que apuesta por los colores Por arriesgar No me hacen daño ¿Te quedan bien? Sí Yo súper feliz Por mis niños Así que muchísimas, muchísimas gracias ¿Te vas a llevar a esa gimnasia rítmica? Sí Parece la loca de la pradera Anita Y estos pelos Os iba a decir Aprovecho este momentito de tranquilidad Para actualizaros Pero Viene también Bueno, en fin Que quería contaros Cómo va el proyecto textil Pues retrasándose Y a nadie más que a mí Le da muchísima pena Porque me hubiese encantado Comenzar antes de Mientras de lleno En las navidades Está A Ana Arrastrando mil sillas Mañana es el festival de villancicos Ahora justo estaréis preparando Los trabajecitos de caseros Por cierto Es el primer año Que vamos a poder estar Los dos viendo la actuación Y los niños Imaginad Están emocionadísimos Porque hasta ahora Siempre era yo la que iba Después vamos a ir a Gijón A un concierto de música Esto es lo que pasa Cuando pongo el lavavajillas Que se convierte En una pista de aterrizaje La caja Con los trajes de casero Y casera Aquí tenemos País de Liane Claro Yo me he cogido vacaciones Para poder veros En el festival Y aquí está Yulen Nuestro casero Con Yulen tenemos un problema Porque la chapela Que tenía el año pasado Le venía pequeña Vamos chicos 22 de diciembre Último día de colegio Antes de las navidades último día también de colegio del año 2017 ahora justo nos estamos preparando para ir al festival de villancicos y es que el resto de años comenzaba a las 9 pero por esta vez lo que han hecho ha sido el aperitivo el almuerzo especialmente los niños antes y después la función entonces nos ha dado tiempo a prepararnos con más calma Aritz justo se ha bajado ahora al coche con las mellitas que ya las hemos vestido de caseritas y están de monas tengo que confesar que me estoy emocionando muchísimo no sé si os pasa al resto de padres también pero el festival de navidad es como muy emotivo tan entrañable imaginad cuando es Yulen que es su primer añito y me están viniendo tantos recuerdos a la cabeza de cuando acabamos de llegar a Pamplona justo empezamos a conocer el colegio sus hermanos mayores actuaron y yo estaba con él en las gradas era un pingajito así que todavía no caminaba y verlo ahora ya tan mayor va a cantar el horra horra el linchero porque lleva todo diciembre cantándolo en casa para quien no es de esta zona por cierto nosotros celebramos papá noel el linchero reyes magos aquí hay mucha tradición del linchero es como un carbonero que baja de la montaña y lleva regalos a los niños el día de noche buena bueno es mucho más extensa la historia pero así en resumidas cuentas para que no os sorprenda cuando veáis a un hombre con la boina y el saco a la espalda abrigo que me encanta con el pelito en la capucha y estos cierres que mono ahí está hola y gara el cicloco el chandala chiruro es el el que yo conté un fuerte aplauso para estos alumnos mirad quien ha venido a verles al festival hola te da las aidas a las 11 de clase llámale a Yulen mire Yulen Yulen adiós Yulen vamos por arriba que viene por aquí hola ha bajado el traster a coger la maleta nosotros vivimos al límite vamos a preparar ahora la maleta azul no la naranja que por cierto recordáis que me perdieron la maleta en el vuelo a Luxemburgo pues llegó destrozadita y hecha una porquería reventaron todos los botes que había dentro de laca de crema hidratante todo estaba esparcido en toda la maleta o sea un desastre afortunadamente no faltaba nada que creo que era lo más importante bueno si tenemos que buscar el traje de casero de Aymar acabamos ahora de llegar a casa mirad Ana la traigo redondísima Aymar ya sabéis que este año comenzó el instituto y ya no celebran festival de navidad de hecho ha tenido dos horas de clase y que mágico porque ha terminado y se ha ido hasta el colegio de sus hermanos para verles las actuaciones he echado de menos verle cantar y bailar como crecen ley de vida supongo y ahora estamos en una etapa super bonita creo que es cuando mejor relación tenemos al marillo mi niño nuestras charlas no tienen nada que ver con las charlas que podíamos tener con dos tres cinco años ahora cuando son pequeñicos se vive muy intenso y de forma muy especial a mi esta inocencia y esta dulzura que tienen en fin que no cambie por nada ni sus 12 años ni cuando son chiquititos es más pues la sensación de que ojalá pudiésemos agarrar el tiempo el traje que llevan Iratila ya lo tienen desde que tenían tres añitos el primer curso infantil la ya se lo pisaba por supuesto este año toca la foto de la postal navideña que la vamos a hacer a mitad de camino cuando hagamos la parada de descanso vamos a hacer Pamplona Asturias son casi cinco horas mira que mona es por favor me encanta para el viaje te los vas a llevar si si llevas un Nintendo para pasárselo bien porque él no se suele dormir nunca nunca duerme en los viajes bueno es que de hecho Aymar duerme muy poco duerme poquísimas horas puedes echar como unas siete o ocho horas a la noche y es incapaz de dormir más o sea llega los fines de semana y se despierta él por su cuenta pero que acabo de ver yo en el pino Julen Julen ¿quién es ese? mira no ha dicho nada a nadie lo acabamos de descubrir ahora bueno lo he descubierto yo lo he descubierto yo ¿lo has hecho en el cole? ¿hay una estrella también? sí pues habrá que buscarla ¿dónde has puesto la estrella? ahí este dos colores qué bonita Aymar va a ir así de casero no tenemos ni la casaca ni la boina creo recordar que el año pasado dejamos tu traje de casero a alguien y no nos habrá vuelto Ana ya se ha preparado su equipaje ¿te vas a llevar a la PP? te adivino que tiene dentro de la mochila ¿se ha metido algo en la mochila? bolas del pino no me digas no Ana lleva dos bolas Ana pero que esas bolas son del pino ¿te las quieres llevar? son en inglés y aquí pone cosas esta soy yo que guapa lo pasa que tienes el pelo naranja ¿tú? aquí hay folios para llevar se va a llevar para pintar al final no vais a utilizar la mitad de todo lo que habéis cogido es que es que si nosotras vamos a pintar pues Julen después va a querer pintar ¿tú tienes pinturas? sí ¿todo eso te vas a llevar para un día? techuga de pago leche sándwich para el camino y Ana ¿qué quiere? ¿qué quieres? ¿alguien se ha despertado por ahí? momento sándwich pregunta a Julen si hemos llegado no no mirad qué paraje tan bonito hemos parado oliendo que es un pueblecito nos hemos encontrado de camino a Gijón y este año la mítica postal navideña va a tener un significado especial me voy a dar un colombiano para el viaje hola ¿quién quiere salir? tú ¿tú quieres salir? así perfecto realmente no se anuda así y mi tía siempre me riñe una casita y una casita aquí será para algún animal le han puesto agua hola chicas joy to the world the lord is come let earth receive her king let every heart prepare him rule and heaven and nature sing and heaven and nature sing he hecho la fotito ¿qué tal chicos? bien bien laia chocas un gato y sabéis que este sitio está lleno de gatos ala vamos camino a Gijón sí vámonos chicos vamos Yulen me hace un pastorcillo Yulen le hemos acercado a Anne con el gato y el gato se ha escapado y Anne se ha puesto a llorar se ha asustado más ella que el gato es que este sitio está lleno de gatos sí y de ocas hemos visto incluso ocas venid vamos a ver vamos vamos chicas por aquí vamos llama a las ocas diles cuac 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 se muerden pues igual si le pones un dedo te lo muerden venga vamos chicos decirles adiós diles adiós adiós ay mira le he dado pena vale ahorita nos está riñendo ya que se nos va a hacer tarde adiós 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 chicas adiós adiós tenis ganas siiii adiós 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 Gracias por ver el video.